Preguntas rápidas con Mappi León, jugador del Barça, parte 1. ¿Estás preparada? Creo. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Un cantante? Dani Fernand. ¿Un referente? Carlos Villón. ¿Un superhéroe? ¿Un Batman? ¿Un lugar para perderse? Las Maldivas. ¿Tienes alguna manía? ¿Manías? Alta del campo o algo así. Ah, bueno, me sentí. Vale. ¿Una llamada telefónica que recuerdes? ¿Se recuerde? No sé, cuando se hicieron el Barça. Vale. ¿Barça-Madrid? ¿Barça? ¿A qué le tienes miedo? Me dan un poco de tirria las arañas. Las arañas, vale. Sí. ¿Has hecho alguna locura por amor? Sí. ¿Cuál? ¿Secreto? ¡Secreto!